¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, insistente, y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti ¿Cómo pretendes que te busque menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, 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 insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Oh, 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 oh Siempre, 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 insistentemente Siempre, siempre, insistentemente En la mente, persistente, y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Siempre, 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 insistentemente En la mente, insistente, tú En la mente, persistente, y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 insistentemente Por siempre, siempre, insistentemente Gracias por ver el video